básico a nuestra clase de historia. Estamos en la semana 5 de nuestro segundo semestre. Trabajaremos porque Chile es diverso. El objetivo es distinguir los diversos aportes a la sociedad chilena que provienen de los pueblos originarios y que provienen de los españoles y vamos a reconocer nuestra sociedad chilena como una sociedad mestiza. Acá tenemos el resumen de la unidad, los temas que trataremos. La lección 1 es qué heredamos del pasado, tanto de los pueblos originarios como de los españoles y vamos a ver por qué Chile tiene una sociedad mestiza. En la lección 2 vamos a hablar sobre el aporte de los inmigrantes a Chile. ¿Qué inmigrantes llegaron a Chile en el pasado? ¿Por qué las personas deciden emigrar a otro país? ¿Qué aporte de los inmigrantes permanecen actualmente? Y la tercera y última lección de la unidad es cómo convivir en una sociedad diversa. ¿De dónde provienen los inmigrantes en la actualidad? ¿Cómo aportamos a la integración de los inmigrantes? Como te puedes dar cuenta, es una unidad que combina el pasado con el presente y con el futuro también. Hoy día vamos a partir, o esta semana vamos a partir, hablando de lo que heredamos de los pueblos originarios. Vamos a hablar de una herencia cultural de los pueblos originarios que siempre está presente cuando hablamos, cuando jugamos, cuando tomamos alguna hierbita para algún dolor, cuando comemos. Esta mujer está hablando acá y está usando varias palabras. Ella dice hola, salí a comprar choclo, salí con la guagua y tenía tanto dolor en el hombro que me tuve que hacer un nanay. Uf, iba cargada como mula. Y entonces a mi nieto le dio la maña. Le tuve que dar charqui. Sí, le gusta el pirigüín. Y se ensució todas las pilchas, así que tuve que apurarme un pichintú para poder llegar a casa a limpiarle esa ropa. Si te das cuenta, acabo de contarte algo que probablemente entendiste y utilicé palabras en quechua, en aymara y en mapudungún o mapuzungún también se escucha ahora. Los juegos. Por ejemplo, aquí tenemos alguna herencia de juegos. Este es un juego que se juega con lanas y van haciendo distintas figuras. Acá tenemos el palín que todavía se juega y estos juegos que son como juegos de pelota mapuches, que se juegan con una pelota muy pesada. Este es parecido al al rugby, entre una mezcla de rugby y handball. Y este es más parecido como como que pueden usar más partes del cuerpo, como las piernas y todo eso. Pero son juegos de pelota que provienen del mapuche y que se están rescatando también en la actualidad. No son tan populares. Existen otros juegos como el luche, por ejemplo, que los vamos a ir viendo después. Nosotros ya vimos que las machis eran las encargadas de curar enfermedades y existe mucha medicina ancestral que nos permite mejorarnos de algunas dolencias como el dolor de cabeza, el dolor de guatita, etcétera. Y esto es en base a hierbas. Seguramente más de alguna vez te han dado una agüita de menta, de matico, de manzanilla, entre otras, porque hay muchas hierbas que ayudan a mejorar este tipo de enfermedades. La comida también es una herencia. Acá podemos ver una exquisita cazuela. Esta cazuela tiene alimentos propios de nuestros pueblos originarios. El maíz, el zapallo, la papa. Esta carne puede ser carne de pollo, carne de llama, carne de vacuno. Y todo esto hecho en un caldo con verduras, ¿cierto? Puede tener chuchoca o puede tener algún otro complemento para que el caldo sea más espeso. Existen más comidas que se utilizan, en donde se utilizan estos alimentos. Habla con tu mamá si conoce alguna otra. Estoy segura que has comido otras, otros platos con estos mismos ingredientes. Las palabras del mapuzungún o mapuzungún que usa cualquier chileno. Miren esta, pololo. Pololo es el sinónimo de pareja. Estar de novios. Y la O tiene otro significado también, que es hacer un trabajo esporádico, un trabajo cortito. Cuando dicen, uy, no, me salió un pololito. Es que me salió un trabajo pequeño. Pilcha. Viene de la palabra mapuche pulcha, que significa sin arruga, pero tiene que ver con la ropa. Hoy me puse la mejor pilcha, mi mejor ropa. Miren esta palabra que la usamos siempre. Un chileno nunca te va a decir, mira la barriga que tengo, sino que te va a decir, mira la guata. Y tiene su adjetivo, el guatón, que es aquella persona que tiene, que está gordo, que tiene panza. Acá tenemos otras palabras. Tenemos guaren. Ay, perdón. Guaren, que es un ratón grande, ¿ya? Para los mapuches, cualquier roedor era un ratón. Y le decían, si era grande, guaren. En cambio, si era chiquitito, era una laucha. Esta otra palabra, pichintún, ahí significa poquito. Es un poquito, es casi nada, muy, muy, muy poquito. Y aquí tenemos pilucho, que es estar desnudo, andar sin ropa, andar pilucho. Yapa, es algo que te dan por añadidura, un bonus, un regalito, que se entrega o aparece tras una acción. Oye, fui de paseo y mira, te traje la yapa, te traje un pequeño regalito. O a veces vas a comprar el pan y pides un kilo y te dan un poquito más y te dice el vendedor, toma, aquí va con yapa. Cufifo. Cufifo es acalorado por el exceso del alcohol. Pero actualmente significa estar borracho o curado, así como el emoji de la imagen. Acá tenemos otra que usamos, quiltro. Se refiere a los perros que no tienen una raza determinada, que son perritos mestizos. Los quiltros. La macha, como la vimos en ciencias, es un molusco bivalvo comestible. Se parecen a las almejas, pero su concha es triangular, es distinta. Acá tenemos otro que es el loco. El loco es un molusco gasterópodo, típico de Chile, pero que es muy rico, pero que se ha vuelto muy escaso porque lo, ¿cómo se llama? Lo sacaron en exceso, entonces ahora está en veda. Y aquí tenemos caguin. Es como un chisme. Entonces, la persona que es chismosa se le dice caguinero, que es la que le gusta andar hablando de los demás que tiende al chisme. ¿Qué actividades haremos esta semana? En la clase 1 y en la clase 2. Vamos a escribir una breve historia utilizando las palabras en Mapuzungún que señalamos. Pololo, vamos a averiguar otras recetas con ingredientes como los de la cazuela. Y vamos a averiguar tres hierbas que se usen para curar dolencias en tu hogar. Para esta actividad y esta tienes que conversar con tus padres y traerlas a la clase número 2. Espero que te haya gustado la actividad de hoy y seguimos conversando de estos temas en la sala. ¡Nos vemos!